La danza de las horas de Abraham Valdelomar Hoy que está la mañana fresca, azul y lozana, Hoy que parece un niño juguetón la mañana, Y el sol parece como que quisiera subir, Corriendo por las nubes en la extensión lejana, Hoy quisiera reír, Hoy que la tarde está dorada y encendida, En que cantan los campos una canción de vida, Bajo el cóncavo cielo que se copia en el mar, Hoy la muerte parece que estuviera dormida, Hoy quisiera besar, Hoy que la luna tiene un color ceniciento, Hoy que me dice cosas tan ambiguas el viento, A cuyo paso eriza su cabellera el mar, Hoy que las horas tienen un sonido más lento, Hoy quisiera llorar, Hoy que la noche tiene una trágica duda, En que vaga en la sombra una pregunta muda, En que se siente que algo siniestro va a venir, Que se baña en el pecho la tristeza desnuda, Hoy quisiera morir.